En unas circunstancias en las cuales, a llamados de auxilio de nuestros ciudadanos, la policía, a través del modelo nacional de vigilancia por comunitaria por cuadrantes y todos los apoyos de las especialidades, iniciamos las persecuciones con relación. En la primera moto tenemos capturado, afortunadamente aquí, afortunadamente está la dueña, deja su moto en un parque, más de 40 minutos, está con su niña, llega, no encuentra la moto, nos informa a través del 1, 2, 3, inmediatamente todas las capacidades se proceden, tanto con las unidades de SIGEN y SIPOL y toda la vigilancia. La segunda moto, al joven, hacemos la interceptación de los sujetos, hay una persecución, la dejan abandonada y estamos detrás de la individualización de los que nos hurtaron esa moto. Tiene más de 18 registros y anotaciones por violencia intrafamiliar y otras acciones. Precisamente fue la situación de la moto, la recuperación, en la persecución hubo un confrontamiento con los sujetos y pues no sabemos si hay heridos, porque pues igual hubo una confrontación entre la policía y hubo intercambio de disparos entre la redacción de nuestros policías, respondiendo al ataque de los delincuentes. Gracias.